¿Qué es la historia de la política? ¿Cómo es eso y cómo fue que te fuiste, digamos, izquierdizando, por decirlo de alguna manera? A ver, yo ingresé a la universidad cuando tenía 16 años, mi padre diplomático, habiendo vivido mucho tiempo fuera de Chile, con ideas, con muchas inquietudes, pero también con ideas como bien confusas sobre las cosas. Y me pareció, digamos, que curiosamente influido mucho por la lectura de las novelas de Alejandro Dumas, que en mí tuvieron como un gran impacto. Esta es la primera vez que nos pasa. Esta es la primera vez. Ahora se cayó. No es tan cierto. ¿Por qué crees que me pusieron José Antonio? Por favor. Con la camisa nueva que bordaste en oro ayer. ¡Facho! ¡Facho! Un gusto tenerte en nuestro programa, José Antonio. Gracias por ayudarnos a recordar algo de nuestra historia reciente. Sé que tú eres abogado de profesión, pero yo creo que por vocación político. Quisiera que me comentaras cómo fueron tus inicios en estas LIDES, porque tengo entendido que formaste parte de la juventud conservadora en la edad del 60. Bueno, yo ingresé a la Universidad Católica a estudiar Derecho con 16 años. Mi familia era una familia diplomático, una familia de derecha. Y llegué lleno de inquietudes y con ideas políticas bastante confusas. Había vivido en muchos países, casi todos ellos bajo dictadura. La Argentina de Perón, República Dominicana de Trujillo, el Perú de Odría, Portugal de Salazar. Entonces, digamos, todas esas cosas de alguna manera influían. Y sí, yo me enrolé en la juventud conservadora porque me parecía que era como lo natural que yo tenía que hacer. Ahora, ahí estuvimos como, yo creo que habría estado como dos o tres años, hasta que se fue produciendo un conflicto bastante fuerte y nos expulsaron, a mí y a otros, por propiciar la separación de la Iglesia del Estado y por abandonar la idea del Estado confesional. Cuando tú hablas de nosotros, estás refiriéndote, por ejemplo, a José Joaquín Briner. ¿A quién más? Que después pasaron al marzo. Otros amigos que después ya han quedado como en la historia, incluso algunos han muerto. No son muy conocidos. Fuimos un grupo pequeño que en un congreso de la juventud conservadora levantamos la tesis de la libertad religiosa, libertad de conciencia y la separación de la Iglesia y del Estado como un ideal y el pluralismo, inspirados en lo que era en ese minuto el Concilio Vaticano II. Tú creo que escribías en el diálogo ilustrado. Escribíamos una, sí, teníamos una columna universitaria y nos pusieron dos condiciones, defender a la Iglesia católica y atacar al comunismo. Y a mí a nosotros nos parecían que era límite bien razonable, pero hubo un artículo muy duro que escribió Alon en contra del cardenal Silva Enrique. Y nosotros hicimos una columna muy dura en contra de Alon defendiendo al cardenal, que era la Iglesia. Y ahí nos llamó el director del diario y nos dijo que la tribuna se acababa. O sea, nosotros mismos cumplimos las cosas, pero se ve que había que defender a una determinada Iglesia y no a la Iglesia que en ese momento estaba con todas las ínfulas de los cambios hacia un compromiso social. ¿Qué influencias tuviste en tu izquierdización? No sé si decir izquierdización, porque en un primer momento tú entraste a la democracia cristiana o te vinculaste con la gente de la democracia cristiana. A ver, yo creo que fue primero el compromiso social, después fue también el compromiso religioso. Yo participé en una comunidad religiosa durante siete años, que se reunió toda la semana, además de la parroquia universitaria. Después estudios, digamos, en torno a lo que giraba en torno a los jesuitas, el centro del Hermino, mensajes. Bueno, todo eso fue creando un ambiente que llegamos fácilmente ya a la elección de Frey, en el cual nosotros nos comprometimos con mucho entusiasmo en la revolución de libertad, pero yo no milité nunca en la democracia cristiana universitaria. Tenía otros amigos que se lo hicieron. Dime, ¿y la revolución cubana no llegó tan fuerte a tus amigos, a tu grupo, a ti, por la parte católica? En ese primer momento, estoy hablando de los primeros años, yo por cierto era contrario. Hubo un segundo momento en que en cambio me cautivó, me cautivó el hecho de que hubiera una revolución de verdad en América Latina después de la revolución mexicana y la boliviana. Y sobre todo la figura del Che Guevara. Yo creo que la figura del Che es algo mítico para nuestra generación. representó algo mucho más que el análisis frío de un personaje. Era un mito de redención social y de redención universal. Dime, ¿y la revolución en libertad qué te entusiasmó de ella? Nos entusiasmaban las dos palabras. La palabra revolución y que fuera en libertad. Las dos cosas nos gustaban. Con el correr del tiempo, y tal vez miraba en perspectiva en forma injusta, no lo sé, nos pareció que de revolución tenía poco. Nos quedó con gusto a poco. Nos pareció que en paralelo a la revolución cubana esta era muy poco. Y la verdad que ahí vino un fuerte movimiento en las universidades católicas a nivel mundial que comenzó con un encuentro sobre universidades de cultura que organizó el CELAM en una ciudad colombiana que se llamaba Buga. Entonces se llamaba el documento de Buga. Y ese documento de Buga era realmente una dura crítica a lo que era la Universidad Católica de Chile. Entonces nosotros ahí aceleramos nuestro proceso de reforma de la universidad y de ahí después nació el MAPU, digamos. Primero el movimiento 11 de agosto, porque el día de la toma de la universidad fue el 11 de agosto, con Miguel Ángel Solar a la cabeza, y después de ahí surgió a muy poco andar el MAPU. Un poquito antes de eso, tú eras profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y tengo entendido que te echaron, ¿es cierto? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me echaron porque yo ponía en duda la forma en que se enseñaba la filosofía del derecho y muy particularmente el derecho natural. O sea, esa forma tan dogmática de enseñar a Santo Tomás, sin ninguna matiz, sin ninguna duda, sin hacer pensar a la gente, sino como una especie de catecismo, me parecía que no era digno de una universidad. Y yo les enseñaba otras corrientes de pensamiento que no aceptaban el derecho natural. Y eso provocó gran escándalo, digamos, en la facultad y al final se produjo la expulsión. Pero, ¿era también porque tú ya habías participado en la toma, en lo que había sido 67 y lo que había pasado en el 68 en la Católica? No recuerdo si fue antes o después de la toma, pero fue ahí. En el 69 tú dejaste la Católica, o te dejaron en la Católica. Lo que pasa es que yo me cambié después al Instituto de Ciencias Políticas. ¿De la misma Católica? Claro. O sea, porque se creó el Instituto de Ciencias Políticas, con John Bill a la cabeza, Mario Ortaza, etc. Y ahí nos acogieron a un grupo. Y yo venía acogido, digamos, desde la facultad de Derecho. ¿Había una influencia también de Pablo Freire y todo el grupo brasilero? Muy grande. Especialmente un profesor que fue vital en la reforma universitaria, que se llamaba el profesor Nani María Fiori. Un gran filósofo, un humanista fantástico, que yo creo que fue el verdadero cerebro el que le puso las ideas al movimiento de reforma universitaria. Y yo después trabajé con él en la hilada, con los jesuitas durante muchos años. Y conocí a todos. Conocí a Pablo Freire, conocí a Gómez de Sousa. Bueno, había tantos, digamos, brasileños aquí. Ahora, justamente en el año 69, la situación en el gobierno de Freire Montalva era bastante álgida. Y ahí comienza a producirse una división interna dentro del Partido Democrático Cristiano que va a llevar a un grupo a conformar el MAPU. Tú me dices que no vienes de esa vertiente, sino que tú te incorporas... En la periferia. Estás en la periferia y tú te incorporas a este movimiento. Desde el primer momento, sí. Cuéntanos un poco la génesis del MAPU, que es un movimiento muy similar a la UDI, dicen algunos, por su forma de organización, por ser un grupo muy estrecho, muy unido. Bueno, es una generación especialmente universitaria, aunque no solo, pero principalmente universitaria, que se asoma con un afán de protagonismo político muy grande, a la luz de todo lo que pasaba en Chile y en el mundo, en el momento de esa curiosa rebeldía juvenil que atravesó desde Berkeley hasta París, la Revolución Cultural China, en Berlín. O sea, fue algo curioso que se produjo en todo el mundo, y también en Chile, un despertar de rebeldía juvenil frente a lo que estaba aconteciendo. Tal vez impactados por la guerra de Vietnam, impactados por los asesinatos de Martin Luther King, de los dos hermanos Kennedy. Entonces, era como que había que hacer algo, no era posible permanecer en la... Formando un nuevo partido. Yo me he preguntado muchas veces por qué no se produjo más bien con la incorporación a un partido de izquierda y existente. Y yo creo que influyeron dos cosas. Uno, que esos partidos eran bastante tradicionales e insensibles a estas inquietudes juveniles. Y dos, porque nosotros queríamos, tal vez inconscientemente, tener un rol protagónico propio. Y así fue como a poco andar en el gobierno de Allende, los que estuvimos en... o sea, muchos de los que estábamos en el Mapu, tuvimos distintos cargos de responsabilidad siendo muy jóvenes. O sea, teniendo 26, 27, 28 años. ¿Quiénes eran tus compañeros de ruta en el Mapu y que hoy en día han tenido todo un desarrollo político? Bueno, son bastantes y son todos relativamente importantes en su campo. Comenzaría por José Miguel Insulza, José Joaquín Brunner, Enrique Correa, Jaime Gasmuri, por cierto. Por señalar, digamos, algunos, Fernando Flores. Pero el líder indiscutido en ese momento era Rodrigo Ambrosio. Sin duda. Rodrigo ha tenido un magnetismo y un liderazgo impresionante. Además de su enorme coherencia. Murió muy joven en un accidente de auto. No sabemos cómo él habría evolucionado, pero sin duda que su desaparición nos golpeó mucho a todos nosotros. Nos dejó como huérfanos. Como que había en él... Teníamos puesta... A lo mejor, tal vez en forma excesiva, por jóvenes que éramos, teníamos puesta mucha confianza y mucha esperanza. ¿Qué hay detrás del nombre Mapu? Yo sé lo que significa, digamos, pero tiene que ver con Mapu, tierra, un poco aliarse con el tema indígena, con el tema mapuche. Puede ser, era más bien una... Puede ser, pero eso ya era como algo más bien ideológico, porque nosotros estábamos muy lejanos de esa realidad. Muy lejano. No sé por qué, pero surgió esto de Movimiento de Acción Popular Unitaria, entonces ahí sonó Mapu, claro, y tenía algo de autóctono, digamos. ¿Era marxista? A nuestro modo. A ver, ¿cómo se puede ser a nuestro modo marxista? A nuestro modo, porque yo creo que normalmente se dice marxista como si fueran todos en serie. Y no era así. En la Universidad Católica, el marxismo llegó a través de los sacerdotes, ¿no es cierto? Llegó a través de dos libros claves. El libro del padre Calvés, jesuita, que se llamaba para leer el pensamiento de Carlos Marx, que quizás sea la mejor obra, que hay una de las mejores de divulgación y crítica del pensamiento de Marx, y la obra del padre Vigog, que se llamaba Marxismo y Humanismo. Y llegó a través también de gente que estaba en búsqueda. Y que, curiosamente, por ejemplo, en un libro de un gran pensador y sociólogo alemán, Ralph Darendorf, escribió un libro que todos leíamos y traíamos debajo del brazo, que se llamaba La lucha de clase en la sociedad industrial. Y ahí había un capítulo que decía La lucha de clase, el capítulo que nunca escribió Marx. Después yo me enteré que, curiosamente, en esa misma etapa, Willy Brandt expulsaba a Darendorf por derechista de la socialdemocracia alemana. Y nosotros lo tomábamos aquí como una especie de gurú de izquierda. Y el otro, claro, gran pensador que a todos también nos inspiró, aunque yo era muy crítico, era Althusser. Entonces, todas estas ideas, el Marxismo fue para nosotros la búsqueda de una interpretación de los hechos, la búsqueda de una teoría, de algo que nos explicara las cosas. ¿Qué planteaban para Chile ustedes, estamos hablando 69-70, ya entrando a la elección entre Tomic y Allende? No eran ideas muy claras, pero estaban bastante bien expresadas en un documento que se sacó en el Grupo Rebelde de la Democracia Cristiana, redactado principalmente por Choncholi y Julio Silva, que se llamaba Una vía no capitalista de desarrollo. O sea, nosotros dábamos como que el capitalismo estaba agotado, no solo por sus injusticias, sino que estaba agotado por su falta de dinamismo. Y que había que buscar una vía diferente de desarrollo, un camino de modernización, de justicia, pero diferente. No lo llamábamos todavía socialismo, por eso decía una vía no capitalista de desarrollo. Ese era como el motivo, digamos, el leitmotiv principal, digamos. ¿Tú participaste en la campaña presidencial de Allende? ¿O te fuiste para la línea de Tomic? No, no, no. Yo estuve, respaldé a Salvador Allende, no tuve ningún rol muy fundamental, sino que trabajaba como tantos otros, digamos, en la base. No tuve ninguna participación clara. ¿Y cómo fue que llegaste a formar parte, digamos, del gobierno Allende como subsecretario de Justicia? Son esas cosas raras. A ver, cuéntanos tu relación con Salvador Allende. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasó fue de que al MAPU le tocaron dos subsecretarías y una de las subsecretarías... ¿Y por cuoteo, entonces? Bueno, entonces, desde que el hombre es hombre y hasta que... es así, o sea, no hay... Porque a algunos le llaman equilibrio, pero el hecho es que tienen que estar representadas las distintas corrientes que respaldaban al presidente. Y al MAPU le tocaron estas dos subsecretarías, la de Economía, con los que haríamos Garretón, y la de Justicia. Y como no había, yo creo, muchos abogados del MAPU, etc., me llamaron y yo asumí la subsecretaría de Justicia. Yo la verdad que nunca había conocido personalmente a Salvador Allende, hasta ese momento que fui a jurar como subsecretario. Y me acuerdo que estábamos en una fila, entonces nos íbamos presentando y cuando yo me presenté, el presidente me dice, ¿y cómo está su papá? ¿Y cómo está su mamá? ¿Y cómo está su tía? ¿Y cómo no sé qué? Porque había conocido a mi familia en Viña del Mar, y habían sido bastante conocidos, a pesar de que de opiniones políticas distintas. Y desde ese momento como que establamos una relación más personal, más cercana con el presidente. ¿Qué te pareció a ti, como miembro del MAPU y después miembro del gobierno, la necesidad de que firmaran un estatuto de garantía con la democracia cristiana? Porque hoy en día para la gente joven como que no tiene mucho sentido esto de que un presidente para ser presidente tenga que firmar un estatuto de garantía. ¿Cómo es eso? Sí, yo en ese minuto tampoco lo valoré como algo, ni le di tanta importancia en ese minuto. A nosotros era tal la euforia del triunfo que lo que importaba era gobernar luego, etc. Sí, mirado en perspectiva, yo creo que fue una forma de perfeccionar la Constitución. Incluso muchas de las cosas que están en ese estatuto de garantía pasaron después de la Constitución del 80. O sea, quedaron para siempre en nuestra historia constitucional. ¿Allende era un demócata? Allende era un demócata sin duda y era un hombre de un gran don humano, era de una enorme simpatía y un enorme atractivo personal estando con él. Era un gran trabajador. Yo lo veía dos veces por semana cuando llevábamos a la firma los decretos durante casi todo su gobierno y guardo por él, digamos, un gran respeto, una gran admiración y sobre todo una gran simpatía. Yo le llegué a tener mucho afecto. Mi pregunta, no es mi pregunta personal, pero la pregunta que se hace en la historia, ¿gobernaba él o gobernaban, digamos, el Comité de la Unidad Popular? No. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Él asumió en un momento de gran convulsión social en Chile. Ya había habido el tacnazo, habían matado al general Schneider, estaba Nixon en los Estados Unidos, o sea, era un momento muy tenso. Y además de eso, él asume en un clima cultural que es un clima revolucionario, de euforia revolucionaria en el mundo. O sea, es como si Mitterrand, en Francia, hubiera llegado al poder en 1970, después del mayo del 68. Entonces, claro, él interpreta ese sentimiento, trata de conducirlo en lo que se define como segundo camino al socialismo, o, digamos... Vía chilena. Vía chilena, o como le quieran llamar, pero evidentemente que la historia fue más fuerte que él, y esto fue sobrepasado, digamos, en la ejecución del programa, además de todas las contradicciones internas dentro del conglomerado de gobierno. Ahora, el presidente gobernaba, pero gobernaba al final con mucha dificultad por las tensiones que habían entre los distintos partidos y las tendencias transversales dentro de la unidad popular. Dentro de esos partidos que conforman la unidad popular, el MAPU en un primer momento, estamos hablando del 70, 71, hasta mediados del 72, o hasta el 72 si tú quieres, tiene una posición de avanzar sin transar, o una posición más bien moderada, al estilo, entre comillas, del Partido Comunista. Subsistían las dos posiciones adentro del MAPU. A ver. Subsistían estas dos almas. Había un alma más revolucionaria, en el sentido clásico del término, y había un alma más política, más pragmática, de buscar lo posible. Este segundo sector es el que se sintió más interpretado por el presidente Allende. Y el primer sector se sentía, al final, más vinculado con el MIR, o con ese mundo. Y esto es lo que acarrea, al final, la división del MAPU. ¿En qué lado estabas tú? Yo quedé en lo que se llamó el MAPU-Gasmurio, que al final era como el MAPU más cercano a la posición del presidente Allende. ¿Cómo era, en la vida cotidiana, digamos, la forma en que gobernaba Allende con este comité de la Unidad Popular, con estos partidos que transversalmente están en una lucha interna? ¿Cómo era...? No era tan distinto como es la conceptación. A ver. No es tan distinto. O sea, el presidente tenía sus ministros, y ahí gobernaba. Ahora, además de eso, había un comité político de la Unidad Popular que tenía que sancionar o tenía que estar de acuerdo con las líneas gruesas del gobierno, como ocurre en cualquier régimen de coalición. Y por cierto que ahí habían dificultades, porque si el presidente mañana decía mire, hay que desalojar, por ejemplo, unos predios que se tomaron en tal lugar, un partido podía decir, mire, yo no estoy de acuerdo porque creo que la reforma agraria debe ser de esta manera, y el otro partido decía, no, yo creo que debe ser de esta otra. Y el presidente tenía que buscar, digamos, cómo poder poner de acuerdo todas estas distintas fuerzas políticas. Pero eso es muy natural en cualquier régimen de coalición. Yo creo que se ha exagerado mucho esta idea como de un caos en el gobierno de la UP. No. Lo que había es que habían concepciones distintas del proceso. Ideas diferentes de lo que había que hacer. Y estas diferencias se fueron agudizando. Pero, por ejemplo, tú mismo o la gente del MAPU, Gasmuri, ¿qué querían? ¿Querían que se llegara a una dictadura del proletariado para después llegar a una sociedad sin clase? ¿Querían la revolución? ¿Qué querían? ¿Cuál era el objetivo del fondo? A ver, yo no me atrevo a decir por todos, porque es muy difícil hablar a nombre de tantos. Yo puedo hablar por mí. Lo que yo quería era que se llegara en Chile a un socialismo diferente. Diferente al soviético o al cubano, para ser franco. O sea, yo me imaginaba un poco lo que había sido la primavera de Praga de Dubček. O sea, así como Dubček en Checoslovaquia trató de que hubiera un socialismo con libertad, con democracia, yo pensaba que podíamos nosotros, por un camino de respeto a la constitución y a la ley, poder llegar a algo así. O sea, un régimen que fuera pluripartidista, con libertades, etc. Ahora, alguien me puede decir, ah, es que eso era iluso. Puede ser, pero en ese minuto no parecía iluso. Y eso nos parecía algo entusiasmante, por lo cual valía la pena entregarse con generosidad. O sea, no solo justicia social, sino que también respeto a los derechos y las libertades de las personas. Esa era por lo menos... Yo creo que esa era la intuición del presidente. Donde quedó muy bien plasmado fue en su segundo mensaje a la Nación, el 21 de mayo de 1971, me parece. Exacto. Ahora, hablemos un poco de tu cargo como subsecretario de Justicia, porque ahí hay, justamente se acusa, digamos, al gobierno de Allende de haber superado, de alguna manera, a la justicia, a los tribunales. Y la primera pregunta es si tú participaste en la redacción o estuviste de acuerdo con la creación de estos tribunales vecinales o tribunales populares. ¿Y qué significaban eso para una persona, digamos, que está viviendo hoy? ¿Cuál era la propuesta de Salvador Allende en relación a ese tema? Porque tú estabas ahí. No, no solo, sino que yo me siento como el padre de esa iniciativa. O sea, yo impulsé el grupo de trabajo, yo redacté el proyecto, yo se lo vendí, entre comillas, vendí al ministro y después al presidente. O sea, yo me siento totalmente responsable de eso. ¿Cuál era la idea básica? Que la justicia no llegaba al sector popular. Algo que pasa incluso todavía hoy, sobre todo en las grandes urbes. Entonces nos parecía lógico que pudiera la justicia llegar a la base. Y ahí se planteaba cómo hacerlo. Entonces nosotros éramos partidarios de que estos tribunales, que tenían competencia solo en materia civil y de menor cuantía, como eran antiguamente los juzgados de delegación o los juzgados de paz, no tenían competencia penal, por ejemplo. Pero pensábamos que estos tribunales debieran estar formados por jueces elegidos por la gente. Entonces nos dicen ustedes si inspiraban en Cuba, o sea, sí, pero también nos inspirábamos en Estados Unidos. En Estados Unidos es así. Y el proyecto fue financiado, el grupo de estudio, por la Ford Foundation. Yo conseguí el gran de la Ford Foundation para poder hacer el proyecto. Y tuvimos dos apoyos básicos de estudios de la Universidad Católica, del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, que nos hicieron todo el estudio de campo. Ahora, cuando nosotros presentamos el proyecto al Parlamento, lo firmó el presidente Allende, se presentó al Parlamento, se había conversado con algunos diputados de la democracia cristiana que se mostraban favorables, pero a muy poco andar por los problemas políticos generales, este proyecto fue completamente distorsionado ante la opinión pública y se dijo que poco menos que esto era el paredón. O sea, que a uno aquí lo llevaban a un tribunal popular, a estilo revolucionario, y que se le iba mal poco menos que lo mandaban a fusilar. ¿Qué no? No tenía nada que ver con el proyecto. Pero en el contexto de la época, por eso no. Se vendió esa imagen. Se vendió bien, mal, lo que sea, pero eso es lo que se creó. Pero no era lo que tú querías. No, y no es lo que está escrito en el proyecto. Ahora, alguien me puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo con que hubieran jueces elegidos, probablemente. Yo quisiera que hubieran abogados, puede ser, pero no era para haber armado el escándalo que se armó por ese proyecto. ¿Y por qué fue rechazado? Porque al final la democracia cristiana, con la derecha, dijeron que esto era el germen de una justicia popular, alternativa a la justicia legal, tradicional chilena. No hubo decreto de insistencia ahí. No, no se podía hacer rechazado, se rechazó al día de legislar y se acabó. Nunca se realizaron. También en tu cargo te tocó, creo, asumir una responsabilidad bastante fuerte al redactar los indultos a ciertos personeros del MIR y también del BOP, que luego, digamos, algunos de ellos estuvieron involucrados en el asesinato de Pérez Subjovic. ¿Es eso así? Sí. ¿Y qué es lo que te sucedió a ti con eso? Porque me imagino que cuando redactaste el indulto no pensaste que iba a pasar eso. Desde luego. Bueno, nosotros partíamos de la base de que las personas que estaban presas, que habían cometido delito durante el periodo del presidente Frey, merecían una segunda oportunidad. Y entonces me acuerdo de que a mí me tocó redactar ese indulto. Me acuerdo de que estaba en contacto con la hija del presidente, con Beatriz, que trabajaba en el gabinete del presidente. Íbamos chequeando las listas de las personas, etc. Pero obviamente era con la idea de que estas personas se iban a reintegrar a la sociedad. Y creo que al mes, más o menos, los dos hermanos Rivera Calderón de la BOP salieron y cometieron ese horrendo crimen y mataron a Edmundo Pérez. Yo en ese momento sentí un rechazo, digamos, visceral, no solo al crimen, sino a lo que yo mismo había hecho. Tanto que pensé, para mí adentro, ir y presentar la renuncia al presidente de inmediato. Si bien yo no era el principal responsable. Después recapacité, fui a hablar con él, y me tocó integrar la comisión investigadora de alto nivel que creó el propio presidente, presidida por él, de investigación del crimen. En la cual participaban los tres comandantes de jefe de las Fuerzas Armadas, general director de Carabinero e Investigaciones, Patricio Elwin como presidente del Senado, y me parece que iba de vez en cuando el ministro instructor de la Corte de Apelación de Santiago. Y bueno, por lo menos quedó la satisfacción de que, aunque en un incidente confuso, estos criminales después murieron en un enfrentamiento a muy poco andar. O sea, el crimen no quedó impune. Y hay que recordar que a poco andar también, uno de los miembros de la VOP se forró en dinamita y se tiró contra investigación. Con lo cual la VOP terminó. O sea, fue, yo creo, una cosa trágica que marcó un poco el gobierno de Allende. Hay un antes y un después de ese crimen, pero por lo menos, digamos, queda la satisfacción de haber hecho justicia. En el antes y después está que la democracia cristiana, obviamente, tomó una posición cada vez más dura contra el gobierno de Allende, ¿no es cierto? Yo recuerdo que en esa comisión de alto nivel, el presidente del Senado, Patricio Elwin, hizo un alegato muy apasionado y muy elocuente, donde él culpaba en ese ambiente al gobierno de Allende del crimen. Y me recuerdo que el presidente Allende le contestó con igual elocuencia, igual pasión y con un alegato también muy largo para decirle que jamás el gobierno se había visto involucrado en atentados de este tipo. Y creo que al final eso fue satisfactorio para la democracia cristiana. Pero se creó una herida, se creó una herida política. No creo que nadie hoy día culpe al gobierno de Allende de la muerte del mundo Pérez, pero se creó una herida política muy fuerte. Pero hay cierta ambigüedad ahí porque los contactos que tenía Salvador Allende con el Partido Socialista y con el MIR era bastante enorme, el Partido Socialista era parte del gobierno y obviamente tenían una posición bastante violentista frente a la situación que se estaba viviendo. A ver, con el Partido Socialista obviamente los contactos eran cotidianos. Y él era socialista, ¿no? Por eso digo, eran cotidianos. Respecto del MIR, yo desconozco mucho, no me atrevería a hablar, pero creo que era una relación distante y crítica. Con la VOP ninguna. Ninguna. Ahora, yo quiero hacer una distinción muy clara. Yo no comparto lo que era la posición de la directiva socialista de la época y menos del MIR, pero esa posición distaba un mundo a la VOP. La VOP era típicamente un grupo terrorista. Los otros pueden ser grupos extremistas de izquierda, incluso violentos. Sobre todo el MIR, más que el Partido Socialista. El Partido Socialista no estaba en esa posición. Pero otra cosa eran los atentados violentistas. Y yo quiero ser muy claro, entre el gobierno de Allende y la VOP no había contacto ni vínculo de ninguna especie. Ahora, ¿fue lícito a tu juicio utilizar los resquicios legales para expropiar bancos, para expropiar empresas? Tú estando ahí en la Subsecretaría de Justicia, ¿cómo fue que surge este ideal de utilizar los llamados resquicios legales? ¿Y cómo te sientes ahora, digamos, habiendo avalado de alguna manera esa situación? Si es que la avalaste, ¿no? Sí. Fue lícito, pero fue torpe. A ver, las facultades estaban. Sí, del año 22, ¿no? Bueno, del año que fuera. Pero se usaba la ley. No es que se inventaba una ley, sino que había una ley que decía se puede hacer esto, esto, esto. Ahora, yo creo que la magnitud del cambio que se quería hacer, que básicamente era constituir el área de propiedad social de la economía, hubiera requerido un acuerdo político de mayor envergadura. Hay que recordar que la nacionalización de los bancos, no se hizo por ningún resquicio, sino que el presidente habló por televisión y la gente, los accionistas, corrieron y vendieron sus acciones. O sea, fue un acto, si se quiere, entre comillas, voluntario. Respecto de las empresas, se nombraron interventores y ahí se usaban los resquicios. Pero después, y esto se olvida, el presidente mandó un proyecto de ley creando las tres áreas de la economía, mientras los senadores Hamilton y Fuente Alba presentaron una reforma de la Constitución con el mismo objeto. Yo creo que el gran error político, mirá, hoy día con perspectiva, fue no haber llegado a un acuerdo sobre qué cosa era el área social de la economía, cuáles eran sus límites y cómo se iba a organizar ese sistema. Y creo que ese fue un error del gobierno del presidente Allende. Es otro error la reforma agraria dentro del gobierno Allende, la profundización de la reforma agraria, porque ahí se te ha acusado a ti, ¿no es cierto?, de haber violado la ley al involucrarte en la famosa toma ilegal del tribunal de Melipilla, del juzgado de Melipilla. Yo quiero que tú nos comentes, digamos, cuál fue la verdad de esa situación que te significó mucho, mucho problema, digamos, en el propio gobierno de Allende. Entonces, quiero que ahora que ha pasado el tiempo, realmente puedas decir cómo lo vistes tú. A ver, sobre la reforma agraria en general, yo creo que fue importante haberla hecho y que eso trajo la modernización de la agricultura. Ahora, que se pudiera haber cometido muchas injusticias en el proceso, en un proceso tan complejo, es probable, ¿no? Ahora, sobre lo de Melipilla se ha tejido una leyenda, que incluso, aunque yo aclare, ahora va a ser inútil. Incluso se han escrito dos piezas de teatro sobre esto. O sea, pero igual lo voy a decir. Pero tú eres el protagonista, así que cuéntalo. Lo voy a decir, es muy simple. El movimiento campesino de Melipilla, en connivencia con el diputado socialista del lugar, y era un movimiento básicamente del MIR, se tomaban algunos predios de Melipilla que no estaban considerados en la reforma agraria, con el objeto que el presidente los expropiara. Era una ocupación ilegal. Así es. Entonces el juez tomaba detenidos a los dirigentes campesinos, pero los tomaba detenidos más allá de lo que... los mantenía detenidos, digamos, más allá de lo que razonablemente el código permitía. Esto generaba la ira de los campesinos, y un día los campesinos vinieron y ocuparon el juzgado. Deben haber sido fácilmente unos 300, con mujeres, con niños. Entonces el presidente me llamó a mí y al intendente de Santiago, y nos mandó a desalojar el juzgado de Melipilla, con el grupo móvil. Íbamos nosotros y detrás del grupo móvil, armados hasta los dientes, para desalojar, acomodir al lugar el juzgado de Melipilla. Yo en el camino pensé que teniendo yo, no sé, en esa época 27 años, era muy duro para mí cargar con una matanza. Entonces yo tenía que hacer el esfuerzo máximo para que esto se solucionara de otra manera. Llego al lugar, entonces era un gran... Desde luego nos recibieron muy mal los campesinos, porque éramos los representantes del Estado represor, con los carabineros detrás. Entonces una de gritos, etcétera, yo me bajo, y de repente oigo a alguien que grita del fondo del juzgado, entonces yo digo, ¿quién levanta la voz a la autoridad? ¿A quién se atreve? Y me dice, soy el juez. Que estaba en su oficina, en realidad, el pobre juez. Entonces le dije, mire, primero voy a hablar con los campesinos, después voy a hablar con usted. Y fue solo decir esas palabras para que todos los campesinos se pusieran de parte nuestra. Hablamos con ellos, efectivamente, y ellos estaban dispuestos a desalojar pacíficamente el tribunal. Entonces entro a hablar con el juez Olaten, que estaba con su equipo, digamos, de secretaría en su oficina, y le digo, mire, magistrado, le traigo buenas noticias, se van todos los campesinos. Entonces acaba. Y él me dice, muy bien, entonces yo voy a tener que detenerlos, porque hay ocupación, hay un nuevo delito. Le dije, pero magistrado, ¿cómo va a detenerlo? Si hemos logrado desalojar, usted va a detener, además, ahora una orden de detención a los ocupantes. Bueno, empezó todo un diálogo, y al final él dice ya, no los detengo. Y para que vea cómo era la Unidad Popular, el capitán de Carabineros que iba a correr, bajo mis órdenes, me dice, es que los voy a tener que detener yo, porque esto es delito flagrante. Y yo le dije, mire, capitán, usted no los detiene, porque yo tengo que garantizar que esto se desaloje pacíficamente. Una orden por escrito. Se fueron, todo en paz, y yo fui a celebrar con la gente que veníamos de Santiago, que habíamos resuelto el problema fantásticamente. Y llego yo en la tarde a Santiago, y estaba, como quien dijera, entre comillas, la escoba, como se dice vulgarmente. Porque se creó la idea, como de que yo, de alguna manera, había atropellado la ley, al no dejar que el capitán detuviera a los líderes campesinos. Que habían decidido desalojar, y que habían desalojado, digamos, sin haber obtenido ninguna de sus reivindicaciones, habían desalojado el tribunal. Y esto lo habíamos logrado sin disparar un tiro. Entonces, a veces he llegado a pensar que había intereses también como para que yo hubiera creado una matanza. Porque es verdad que habían estos dirigentes campesinos muy, digamos, extremos. Sobre excitados, por decirlo, de alguna manera. Pero los dueños de los campos estaban armados. Y esas armas también eran ilegales. O sea, era una situación de conflictividad social muy fuerte en Militía. Se habla mucho hoy en día del tema de la relación entre el gobierno y la justicia. ¿Qué tipo de relación tenía el ministro y el subsecretario con los jueces? ¿Y qué tipo de presión ustedes ejercían o ejercían los jueces con ustedes? ¿O me vas a contestar que no pasa nada? No, no, no. Yo quiero decir, francamente, las relaciones entre el gobierno de Allende y la Corte Suprema eran pésimas. Y lo eran desde el primer día. Yo trabajé en la Corte Suprema tres años como secretario de ministro. Cuando fui subsecretario, fui recibido por el Pleno. Y en ese momento, ellos expresaron ideas y algunos considerando y consideraciones del todo inoportunas, del todo impropias, digamos. Políticas, directamente políticas. Yo quedé bastante sorprendido. Porque yo los tenía, los había mirado siempre como mis mayores, mis personas, digamos, a las cuales yo había trabajado con ellos. Pero ellos estaban muy enojados porque ya en la época de Frey se habían empezado a hablar de la justicia de clase. Eduardo Novoa había escrito varios artículos. Bueno, yo mismo. Pablo Rodríguez había escrito algunos artículos muy duros contra la justicia en ese momento, desde otra perspectiva. Entonces, había ya una visión crítica del Poder Judicial. Y esta situación con Allende se fue agravando crecientemente. Tuvo un momento de quiebre, a mi juicio, cuando la Corte Suprema no dio el desafuero al senador Morales Adria Sola del Partido de la Democracia Radical, o sea, de la derecha en ese momento, de la parte radical que estaba con la derecha, después del crimen de Schneider. Y no lo dio, a mi juicio, por consideraciones exclusivamente políticas. Entonces, la tensión se fue haciendo cada vez más grande entre una Corte que se comportaba políticamente y un gobierno que veía en la Corte un adversario político. Ya no veía un poder independiente. Y esto culminó, al final, cuando don Enrique Urrutia, presidente de la Corte Suprema, le impone al día siguiente la banda o el mando, no sé qué, al general Pinochet. O sea, no fue una Corte prescindente, no fue una Corte apolítica. Ahora, ¿qué grado de influencia teníamos nosotros en ello? Cero. Ahora, habían jueces, ¿sí?, que compartían las tendencias del gobierno de Allende, pero era una minoría. De magistrados muy valiosos, gente que después luchó mucho por los derechos humanos, porque los echaron a todos del Poder Judicial, muchos salieron al exilio, pero era una minoría. Entrando ya más, acercándonos al 11, ¿cuál era la relación del MAPU, y específicamente tuya, con las Fuerzas Armadas, o con algunos personeros de las Fuerzas Armadas, de ese tiempo, lógicamente? Sí, bueno, del MAPU, yo creo que ahí las relaciones se llevaban por parte de Jaime Gasmurri, Enrique Correa, Fernando Flores. Yo no puedo hablar de eso, pero puedo hablar de... Sé que eran relaciones muy estrechas con el general Prat. En lo que a mí respecta, yo, en ese momento, por encargo del presidente, tenía relaciones bastante frecuentes con el cardenal Silvan Enrique. Y durante bastante tiempo. Y habrá sido como un mes o dos meses antes del golpe, por iniciativa mía, ya en la desesperación de ver que la crisis se agudizaba y que iba a venir un golpe militar y que iba a haber mucho derramamiento de sangre. Fui a hablar con el cardenal, me acuerdo, y le dije, mire, don Raúl, usted sabe que van a hacer un golpe de Estado, son católicos, ¿por qué usted no le advierte, no le dice algo? Y el cardenal, al poco andar, los llamó, me imagino la sorpresa que habrán tenido ahora, los llamó y les dijo, me mandan decir del gobierno, cosa que no era efectiva, porque era yo que les había dicho, de que las Fuerzas Armadas, o sea, ustedes están preparando un golpe militar. Estamos hablando de Montero, de General Pratt, de Ruiz D'Angelo. Ese sector. No sé si era Ruiz D'Angelo o ya había cambiado. No, porque Ruiz D'Angelo sale en agosto. Ah, bueno, estábamos ahí. Y por tanto, yo les quiero llamar y les hizo una especie de admonición de que no hicieran el golpe de Estado. Por compromiso. Esto es bien novedoso lo que estás contando, porque yo no, por lo menos yo no lo conocía. Y fue tal el escándalo que se armó, porque inmediatamente, obviamente, los militares se quejaron con el ministro de Defensa, que era Orlando Letellier, me llamó y me dijo, mira, aquí ha pasado una cosa muy grave, tú así vas a decir a nombre del presidente que se preparó un golpe de Estado, esto no es verdad. Pero pasaban tantas cosas graves que lo que era grave y al lunes del mar había una cosa peor y ya quedó la vorágine. Claro, la vorágine de las cosas. Pero ese fue como, por lo menos de mi parte, la relación, digamos, después con el general Prato yo tuve relaciones cuando fue ministro, cuando fue ministro de Interior y recuerdo muy bien como si fuera hoy paseándose en la moneda en su despacho, mirando la ventana y diciendo, si no logramos que este país se pacifique, aquí va a haber, Chile va a sufrir, va a haber un golpe de Estado, van a haber mucha, va a correr mucha sangre, esto no lo podemos permitir. O sea, él tenía la total conciencia de lo que iba a pasar. ¿Cómo la tenía el presidente? O sea, cuando se dice que Allende vivía como en otro mundo, se dice una gran mentira. O sea, se sabía perfectamente el peligro que se corría. Y se trató, quizás no con toda la fuerza, tal vez, y la persistencia que se debió tener, se trató de evitar eso. Bueno, desgraciadamente no se pudo. ¿Hubo intentos por parte del gobierno de Salvador Allende de llevar a las fuerzas armadas a una especie de autogolpe en defensa del propio Allende? No. Si algo pudo temer el presidente era que, habiendo constituido el gabinete cívico-militar, esas propias fuerzas armadas pudieran prescindir de él. Es decir, al revés, claro. Claro, pero él no veía, primero no lo tenía pensado, jamás, yo nunca lo escuché, o sea, nunca vi que alguien debatiera algo semejante, pero además hubiera sido un problema. Pero ustedes después no lo consideraron un error, no él lo pensaba. No, era un despropósito porque esas fuerzas armadas eran más bien afines a ideas de centro o centro-derecha. Entonces, ¿cómo iban esas fuerzas armadas a hacer un autogolpe con Allende? No. Habrían sacado al presidente Allende. Pero se conoce, en testimonios, tanto en este programa como en otros, se conocen los intentos del Partido Socialista y del MIR justamente de intervenir a las fuerzas armadas justamente con la finalidad de llegar al momento de una guerra civil estar en defensa de hacer robar ayer. No, es que esa era otra cosa. Si Chile hubiera producido una división de las fuerzas armadas y hubiéramos enfrentado una guerra civil, digamos, evidentemente que ahí habríamos estado cada uno en su bando. Pero el bando que hubiera estado con el presidente era un bando muy heterogéneo. ¿Quiénes podrían haber estado? Donde las fuerzas armadas, perdón, las fuerzas armadas que hubieran estado con el presidente no eran fuerzas armadas de izquierda. Sino constitucionalistas. Claro. Entonces, lo que de ahí hubiera podido salir, pongamos que hubieran triunfado ese sector, es una gran incógnita, no lo sabemos hoy día. Yo creo que se fue generando en la mente del general Pratt crecientemente y se ve en sus memorias una admiración hacia el gobierno de Velasco Alvarado en el Perú. A ese tipo de una especie de nacionalismo militar progresista. Pero que distaba mucho, pero muchísimo, de lo que era la tradición de la izquierda de socialistas y de comunistas. Por favor, estaba yo creo muy lejano. Ahora, ¿quiénes podrían haber estado en eso? Podría haber estado carabinero, podría haber estado una parte del ejército, sustantiva, no la armada, y una parte, no sé cuán importante, de la fuerza aérea. Y llegamos al once, pero antes de eso, la violencia política era tremendamente fuerte a fines de 72. ¿Cuál era la posición de ustedes dentro del gobierno frente a esa violencia que estaba inspirada en mayor o menos grado por el discurso de un MIR, por el discurso de un Partido Socialista? ¿Qué hacían ustedes al interior? Que también dijéramos que estaba inspirada por un discurso de Nofre Harpa, por un discurso del CODE, por las acciones de Patria y Libertad. O sea, no pongamos solo la violencia de la izquierda, pongamos la violencia de la extrema derecha. Es decir, a la acción-reacción. Sí, ¿quién actuó primero? Dejémoslo por lo menos en la incógnita. Pero digámoslo que en ese momento habían las dos cosas, ¿no es cierto? Y que la muerte, el asesinato del edecán naval del presidente fue obra de Patria y Libertad y que eso fue, digamos, un hecho que como que marcaba que estábamos allá al final. Ahora, lo que muchos de nosotros intentamos hasta el último día fue que hubiera un acuerdo con la democracia cristiana y con el sector constitucionalista del ejército, que en ese momento estaba encabezado por el general Prat, que pudiera haber pacificado Chile. Esa era la posición del cardenal Silva Enrique, esa era la posición de una parte sustantiva de la democracia cristiana, de quien más yo puedo dar fe de eso es de Bernardo Leiton, con el cual hablé mucho no solo en esos días, sino que hablé mucho después en el exilio en Roma. Esa era la posición de Radomiro Tomic y yo creo que esa era la posición del presidente Allende. Yo estuve con el presidente Allende 20 días antes del golpe, tomando desayuno con él durante más de tres cuartos de hora, se habló de todo esto y él siempre estaba como a la espera de la posibilidad de tener, como él decía, un trapecio al cual agarrarse para poder llegar a esta... Ahora, eso hubiera significado... ¿Y por qué Frey o Elwin no quisieron? Yo creo que ahí tiene sus razones y quiero decir que con el paso del tiempo son razones atendibles. Y también Allende no tuvo la decisión final de que eso suponía la división del Partido Socialista. Y había una dificultad mayor que la fuerza grande, importante, llamémosla moderada en la unidad popular, curiosamente, en el Partido Comunista. Entonces, para la democracia cristiana llegar a acuerdo con el presidente Allende y con el Partido Comunista era muy raro. Porque si la fuerza moderada en la unidad popular hubiera sido el Partido Socialista y la fuerza extrema el Partido Comunista, las cosas hubieran sido mucho más simples. Pero resulta que el presidente tenía que apoyarse en el Partido Comunista, con el cual él también tenía sus distancias y sus resquemores, dividir el Partido Socialista, llegar a acuerdo con una democracia cristiana que tenía distintas alas. O sea, era una tarea muy difícil. ¿Y qué culpa tiene en todo este desastre que está llevado a cabo por políticos? Es la política propia del país, es la crisis de la democracia. ¿Por qué se culpa a los militares del golpe de Estado? Si tú analizas todo lo que hemos conversado en esta hora, digamos, en el fondo estás diciéndome hemos sido nosotros mismos, ¿ya? Los que de alguna u otra manera incitamos, cooperamos, ayudamos a que se produjera un 11 de septiembre. Porque las Fuerzas Armadas no estaban indemnes a la crisis de la sociedad chilena. Hay que recordar el levantamiento de Viau en contra del presidente Frey. 69. 69. Hay que recordar el asesinato del general Schneider y el complot de altos generales en ese asesinato. Entonces resulta que la tragedia es que esta crisis de la sociedad se refleja también en las Fuerzas Armadas. O sea, no es que las Fuerzas Armadas estaban fuera de la sociedad chilena y tuvieron que intervenir porque aquí estaba una situación muy difícil. Es que ellos formaban parte de ese drama. Todos formábamos parte. Ahora, ¿por qué se les culpa? Porque yo creo que hay dos cosas. Una, porque no contribuyeron a una salida dialogada, a una salida pacífica de la crisis. Primer punto. Segundo punto, porque el tipo de golpe de Estado desde el primer día fue de tal manera brutal y violento con el bombardeo a la moneda de la muerte del presidente, la matanza, la persecución, que eso marcó a sangre y fuego lo que después iba a ser el gobierno del general Pino. Pinochet. Entonces, el reproche es porque no contribuyeron como debieran haberlo hecho a resolver el problema en forma pacífica, por difícil que fuera. Segundo, porque el tipo de golpe de Estado y el régimen militar que instauraron fue particularmente violento. Esos son como los dos reproches que al final recaen en la figura del general Pinochet, si bien debieran recaer en toda la cúpula militar que llevó adelante la acción. ¿Estás orgulloso o arrepentido de haber participado en el gobierno de Salvador Allende? Mire, yo no me arrepiento de mi vida ni tampoco soy orgulloso de mi vida. Yo simplemente digo que valió la pena haber vivido lo que viví. Fueron años de gran entusiasmo, de gran idealismo, fueron años de mucho riesgo, fueron años también de mucha violencia que podríamos haberla ahorrado, pero la década de los 60 fueron décadas de esperanza, de sueño, que valía la pena luchar por algo. Ahora, obviamente, con el correr del tiempo, con la distancia, habiendo pasado tantas cosas en estos años, no repetiría jamás ese tipo de proceso, porque creo que hoy día las cosas son totalmente diferentes. Todos hemos aprendido, además, de lo que se vivió. pero creo que en la historia del siglo XX va a haber un capítulo que es el capítulo del proyecto del presidente Allende, así como hay el proyecto de Dubšek. Yo siempre hago este paralelo. Bajo la hegemonía soviética surgió en Praga la idea de un socialismo libertario, que terminó después dramáticamente con la invasión de los tanques rusos. Bajo el imperio americano surgió la idea de una sociedad justa, solidaria, libertaria, inspirada en el socialismo, que encarnó Allende, que terminó trágicamente en el golpe militar. Pero ese capítulo va a quedar de la historia. José Antonio, un millón de gracias, se nos acabó el tiempo, será hasta una nueva oportunidad. Muy bien, Gracias de nuevo. Gracias. Yo no alcancé, voy, imagínate, voy aquí. Buenísima. Voy, súper entretenida. Queda, pero mucho. Un mil co... Un mil co... Bueno, Andrés, mucho gusto tenerlo en este programa, más citas con la historia. Usted ha sido un testigo y actor privilegiado de nuestra historia de Chile reciente, y quisiera entrar a esta conversación, más que entrevista, preguntándole sobre el origen de su entrada al Partido Democrático Cristiano, porque tengo entendido que usted no es falangista de los antiguos. Cuéntenos, ¿fue bien recibido, digamos, el año 57, cuando entró al partido? Bueno, yo fui uno de los fundadores, siendo muy joven, ellos estaban en la escuela de Derecho, era social cristiano, o sea, venía a la vertiente conservadora que se había separado del Partido Conservador. Con Horacio Boca. Con Horacio Boca. Y un hermano, mi madre, Pablo Larraín, Tejá, también era uno, grande dirigente, y había sido ministro de Economía, del presidente Gabriel González, y fue uno de los fundadores, también, del social cristianismo. Y mi madre, que tenía también una gran, una profunda, también, vocación social. Y era una mezcla entre religioso y político. Nosotros fuimos formados, más bien, en la acción católica, en base a las encíclicas sociales. Nuestros mentores, eran el Padre Hurtado, el Padre Vive, y en general, toda la iglesia, más bien, muy progresista. Y de ahí, entonces, en la escuela de Derecho, yo ya era dirigente, y provoqué, la primera alianza, con la falange nacional, a objeto de poder crear un frente común. Tuvimos éxito. Y ganamos, y ganamos la Universidad de Chile, también, en base a esa alianza. ¿Contra quién? Contra el mundo conservador liberal. En ese tiempo, la alianza era conservadora liberal. Porque la izquierda era... El otro foco, el otro, era bastante fuerte, en la universidad, era el mundo radical. Ah, claro. El mundo radical socialdemócrata, era muy fuerte, que habían sido, precisamente, habían tenido tres presidentes de la República. Pero ya venía un poco en declinación. Entonces, yo me recuerdo que fuimos con un grupo de jóvenes a hablar con Eduardo Frei, a plantearle la necesidad de que impulsáramos la formación del Partido Democrático Cristiano. Me acuerdo, por lo social cristiano fue Raúl Troncoso, fui yo, y otros, Max Silva, me acuerdo. Y por la falange iban dirigentes también del... que eran de universitarios. Y por lo tanto, hay parte, y yo me incorporo con mucha fuerza en el año 57, cuando se funda la democracia cristiana. Me recuerdo exactamente, se fundó ahí en lo que es hoy día el Salón de Honor del Congreso Nacional. Ahí estaba Jorge Mardón de Restata, Rafael Agustín Comuncio, Bernardo Leiton, Eduardo Frei, Pablo Larraín, Ignacio Pabra, bueno, todos los grandes dirigentes de esa época que para nosotros eran los conductores, eran los que nos llevaban, ¿no es cierto?, a la política, los que nos presionaban, ¿no es cierto?, por el tema de la vocación social, ¿y se esperaba en el éxito del año 64 cuando Frei llega al gobierno? Bueno, nosotros hicimos una primera campaña muy épica que fue la del 58, yo era muy joven, tendría en ese tiempo 22 años, 21 años, y hicimos una campaña sabiendo que era muy difícil, pero con todo, y Frei salió tercero, pero con una muy buena votación, ya Frei había sido elegido por Santiago Senador, entonces ya era el símbolo nuestro, y teníamos otros dirigentes de gran valor como Bernardo, como Radomiro, y otros dirigentes en el mundo sindical, entonces había una presencia bien fuerte del pensamiento cristiano, y por eso que el año 58 yo diría que fue como esos triunfos que si bien no se gana, no se gana en el sentido de poder, se gana en el sentido de abrir espacio, y eso provocó también, después ya en las elecciones municipales del año 61, la democracia cristiana sacó una fuerte votación, y el año 64, bueno, yo creo que Frei salió, a pesar que para nosotros era muy difícil, salió por el famoso naranjazo, porque en ese tiempo había dos candidatos que eran mucho más fuertes que Frei, que era el propio Salvador Allende, que era la tercera vez que era candidato a la presidencia, estaba el Durán, Julio Durán, que era una alianza derecha radical, y estaba Frei, y en la elección de Curicó, de un diputado que se hace poco antes de la elección presidencial, el candidato de la democracia cristiana sale tercero, sin embargo, ¿por qué se produce lo que se llama naranjazo? Porque el candidato socialista, que nadie esperaba que pudiera ganar, derrota al candidato de la derecha. Y entonces ahí se produce realmente una reacción muy de temor y de pánico en el mundo de la derecha. En el fondo se dice que en el fondo el triunfo 64 de Eduardo Frei se debe obviamente a la fuerza que ha tomado la democracia cristiana, pero también justamente a los votos de la derecha y algunos agregan a la ayuda de la CIA norteamericana en cuanto a las platas. ¿Qué hay de verdad en eso? Yo personalmente nunca supe que hubiera habido plata de la CIA, lo que sí efectivamente recursos pudieran haber llegado en forma indirecta. Lo que pasa es que hubo una campaña oficial de la democracia cristiana y una campaña que se hizo paralelamente, que se llamó la campaña del terror, que fue una campaña hecha más bien por un movimiento más bien en la extrema derecha que trató no ser todo de amedrentar y atemorizar a la gente con lo que podría ser resultado un chunfo de la izquierda en Chile por todo lo que estaba pasando en Cuba principalmente. Incluso se trajo o se trajeron declaraciones de la hermana de Fidel Castro y se hizo una campaña muy intensa. Dicen que habrían llegado recursos de la CIA, no sé si acaso tanto de la CIA. Lo que sí no es cierto es que en ese tiempo de la Guerra Fría donde el mundo estaba dividido entre el mundo soviético y no soviético el mundo manejado más bien por la influencia de Estados Unidos, los recursos venían de un lado y de otro. Es decir, los recursos que venían también de la Unión Soviética llegaban a Chile a financiar los partidos del mundo marxista. Generalmente eso se olvida. Se olvida, se olvida y en ese tiempo era muy internacionalizada la política y no nos olvidemos que las internacionales políticas llegaron a tener mucha importancia hasta hace muy poco tiempo. A mí me tocó ser el presidente de un internacional y ser lo que significaba la potencialidad de la capacidad del apoyo internacional a diferentes partidos políticos. Don André, la Revolución Cubana Fidel Castro generó todo un gran movimiento en América Latina y también en Chile. ¿Qué sentía usted en ese tiempo que más bien tomaba la línea de la Revolución en Libertad, la revolución que estaba llevando a cabo Fidel Castro en Cuba? Usted era joven, la gran parte de la juventud toda esa generación estaba por el cambio, por la transformación. ¿Qué significaba el término Revolución en Libertad para usted? Era hacer el cambio pero respetando la libertad. Para nosotros el símil de Fidel Castro era el símil del marxismo y hacer el cambio pero sacrificando la libertad. Nosotros nos poníamos como exigencia de que los cambios sociales profundos que había que hacerlo había que hacerlo bajo la premisa de que por ningún motivo podía renunciarse a la libertad. Y la gran crítica que teníamos al marxismo porque nosotros nos levantábamos como una alternativa frente al marxismo. Nosotros queríamos los cambios sociales queríamos y la igualdad de oportunidades sociales que hicimos la reforma agraria hicimos la reforma educacional hicimos grandes transformaciones sociales la promoción popular todo pero con una condición que por ningún motivo sacrificábamos la democracia. Mientras que para nosotros Fidel Castro representaba la antítesis si bien parte como una cosa muy mística de un planteamiento muy idealista indiscutiblemente Fidel Castro va derivando con mucha rapidez a una identificación con el mundo marxista. Y por supuesto en América Latina y en Chile se produce la misma división la división entre los proyectos políticos que eran absolutamente excluyentes nosotros excluíamos absolutamente a los sectores marxistas porque creíamos que nuestro proyecto era autosuficiente. ¿Cómo habrá sido fuerte entonces la división que empieza a producirse en la democracia cristiana justamente en la década del 60 cuando un grupo importante de su juventud se va y conforma el MAPU en el año 69 luego hay otra decisión en el año 71 a la izquierda cristiana ¿Cómo vive usted cómo vive Frey? Porque usted siempre se le consideró dentro del grupo más derechista más freísta dentro de la democracia cristiana pero a mí me han tildado de todo derechista antiderechista yo cuando estaba recién de novio con mi señora que era su padre era un diputado conservador y la gente de una familia muy conservadora en el mundo donde yo me movía en el mundo social donde yo me movía nosotros éramos comunistas yo era aquel tildado comunista de rojo y nos miraban en ese sentido con mucha distancia no nos querían por eso nosotros siempre tuvimos que jugar en ese ambiente por una parte nos calificaban de derechista y por otro lado nos calificaban de marxista o pro marxista mejor dicho pero la verdad la cosa es que lo que sucede en nuestro tiempo que es una marca también de que sucede en el mundo en su conjunto de la guerra fría es de la división entre el mundo comunista y el mundo no comunista y nosotros en ese sentido si bien estábamos por los cambios y queríamos hacer la transformación dentro de la juventud nuestra y cercano a uno mismo había gente que quería hacer los cambios con mucho más rapidez y empezó incluso en la propia iglesia católica que era un poco el lugar donde nosotros también nos nutríamos de nuestra influencia de tipo de idea empezó también en la iglesia propia la propia iglesia católica la revista mensaje no tanto la revista mensaje estaba más en la línea nuestra vino nosotros lo que se llamó el movimiento socialista y los cristianos para el socialismo que era un movimiento que también aceptó el marxismo primero lo aceptaban como una manera de análisis político análisis del crítico de la política pero en definitiva se empezó a formar una posible alianza o entendimiento entre sectores cristianos y sectores marxistas y dentro de la juventud democrática cristiana un sector de la juventud estimó que el gobierno de Freire era un poco capitalista un poco retrógrado no tanto retrógrado que no hacía los cambios con rapidez querían más reforma agraria de la que se había hecho querían más cambios sociales querían más nacionalización del cobre más allá de la chinalización que habíamos hecho querían hacer un cambio mucho más profundo y mucho más rápido ¿les dolió que se fueran? mucho mucho porque ¿fue traición? no tanto traición yo creo que gente que pensó distinto de nosotros en un momento dado equivocado yo creo que incluso muchos de ellos han vuelto la democracia cristiana o estamos cerca de ellos ahora y ellos mismos yo creo que si hoy día se ponen una perspectiva se darían cuenta que el acelerar demasiado el proceso llevó al país a lo que no llevó cuando se pretendió hacer un cambio estructural de la sociedad chilena a través del gobierno de Salvador Allende se chocó contra una realidad que no era posible poder sobrepasar no se podía hacer la revolución sin respetar la libertad ahora ¿hasta qué punto la reforma agraria que usted perdón todo el mundo conoce que la reforma agraria se inició bajo el gobierno de Alessandri la famosa revolución la reforma de macetero pero ustedes obviamente la implementaron y después se agudizó bajo el gobierno de Allende ¿en qué medida fue una petición del gobierno de Kennedy? ¿hasta qué punto la Alianza para el Progreso de alguna manera influyó en ustedes esta relación tan permanente que tiene la democracia cristiana con Estados Unidos? Bueno la Alianza para el Progreso no tanto con Estados Unidos nosotros siempre tuvimos una posición a veces equidistante de los americanos sobre todo con el mundo republicano nosotros no estábamos de acuerdo con las políticas de lo que era el partido republicano y nosotros estuvimos cerca muy cerca de Estados Unidos con Kennedy a nosotros Kennedy nos interpretaba porque Kennedy estaba por la reforma y lo que fue la Alianza para el Progreso coincidió con el ascenso nuestro al poder aquí en Chile y recibimos un respaldo y una ayuda de Estados Unidos para hacer las reformas estructurales como la reforma agraria la reforma educacional toda la organización popular etcétera etcétera nuestro distanciamiento empezó con los americanos yo diría más bien con la chinoización del cobre ahí ya empezamos a tener distancia porque ya había muerto Kennedy y la Alianza por el Progreso había empezado también a dejarse aplicar y estaba gobernando más bien un criterio más hacia la derecha en Estados Unidos y con Nixon por supuesto republicano tuvimos una distancia muy frontal muy dura ahora nosotros para los americanos la democracia cristiana era el mal menor ellos preferían no sé mucho más un gobierno de derecha que un gobierno democrático cristiano ahora la derecha no olvida hasta el día de hoy los efectos que provocó la reforma agraria en ellos y yo creo que esa gran distancia que hay de la derecha contra la democracia cristiana tiene su origen en esto fundamentalmente usted si tuviera que volver atrás insiste que fue una buena medida la que se llevó a cabo yo creo que era fundamental yo creo que era fundamental hacer el cambio social sin perjuicio que yo creo que pueden haberse cometido errores a lo mejor exceso pero en el fondo la reforma agraria no era solo la reforma agraria Patricia hay que ponerse en ese tiempo yo era de familia de gente que tenía tierra gente que estaba vinculado a la parte de mi mujer como decía su padre era un hombre un dueño de campo de tierra pero era más que era un problema de un sector de la sociedad que estaba absolutamente marginado socialmente se tenía una concepción paternalista respecto a la gente que vivía en el campo y la gente conservadora creía que era lo mejor seguramente para los campesinos ¿no es cierto? el de darle la galleta el de darle la casa la luz el agua el quinaje no pagar ¿no es cierto? el salario en dinero sino que en especies salvo una parte etcétera etcétera pero no nos olvidemos que en ese tiempo los trabajadores campesinos los campesinos trabajaban de sol a sol no tenían ley que regulara ocho horas de trabajo trabajaban y ganaban solo cuando había buen tiempo porque si había lluvia los días de lluvia no se pagaban no tenían derecho a sindicalizarse se le pagaba como decíamos antes solo una parte en dinero una parte menor en dinero su salario es decir era un sistema de vida que era yo creo absolutamente contraproducente y provocaba una situación de daño social muy fuerte por eso que la reforma agraria más que distribución de la tierra que lo fue y que era importante un cambio social era un cambio social profundo y que yo creo que hasta el día de hoy si uno va al campo la gente lo siente que se hizo ese cambio en favor del mundo campesino ahora que hubo dueño de tierra el costo político para nosotros claro fue grande porque la derecha de ese momento nos puso una situación de interdicción a nosotros a la democracia cristiana pero se produjeron situaciones bastante increíbles ¿no es cierto? porque quien había sido el autor de la reforma agraria uno de los que había encabezado la reforma agraria era Rafael Moreno cuando vino el tiempo de la unidad popular el año 71 y hubo que enfrentar las candidaturas y se produjo una alianza entre la democracia cristiana y la derecha para evitar el avance de la unidad popular que creíamos que era muy dañina que si acaso lograba la mayoría en el parlamento podía instalar por la vía legal un marxismo que después podría haber traído consecuencias inevitables el candidato por la sexta región hoy día por Ojigui Nicol Chagua que se llamaba en ese tiempo fue Rafael Moreno y yo me tocó ver una cosa de Sergio Nofre Jarpa proclamando Rafael Moreno en las comunas en los sectores agrícolas entonces claro es cierto que hubo un distanciamiento pero también yo creo que si hoy día la gente se pone en la realidad era un cambio necesario absolutamente necesario incluso yo creo que en la agricultura se produjo un cambio de mentalidad que ha traído que hoy día los agricultores sean hombres progresistas que más que tener cantidad de tierra tener intensidad en la inversión para producir más y mejor yo creo que fue un cambio absolutamente necesario insisto con algunos problemas de a lo mejor excesos que se cometen siempre pero creo que el proceso era necesario don Andrés usted fue nombrado subsecretario de economía y después ministro de economía bajo el gobierno de FEI fue por cuoteo fue por cariño fue por amistad y obviamente por capacidad me imagino aunque usted por talento por convivencia no la verdad la cosa pero que usted es abogado no es economista la verdad las cosas bueno es que en ese tiempo la carrera de economía no era tan común estaba recién comenzando y más que nada la enseñanza era de auditoría más que de economía economía recién estaba haciéndose en la universidad católica y algo en la universidad de Chile a fines de los años 50 digamos pero la verdad las cosas de que yo paso a ser el subsecretario de Hacienda cuando tenía 27 años precisamente con motivo de la campaña presidencial de Eduardo FEI como le decía yo antes yo había tenido una relación con Eduardo FEI bastante intensa políticamente muy joven yo había dejado de la política en parte cuando recién me casé como le explicaba porque además me había casado con mi señora que era una familia conservadora casi hicimos un pacto no agresión de no ser de la política mi principal actividad y además porque necesitaba también ganarme la vida y ejercer mi profesión de abogado pero el año 64 63 63 me llamó Eduardo FEI ya cuando estaba había sido proclamado candidato y como ya abogado yo era especialista en materias tributarias y había hecho incluso un proyecto de reforma tributaria junto con el senador en ese tiempo José Mousalem y Carlos Masat que era economista él había estudiado en Estados Unidos entonces Frey me llama y me convoca y me dice que quiere que trabaje en su equipo de gobierno desde campaña y me pide ser secretario ejecutivo del programa de gobierno de él a cargo de toda la estructuración legislativa de lo que iba a ser cada una de las medidas que se iban a aplicar entonces yo trabajé muy cerca de él en la elaboración de los proyectos toda la legislación tributaria entramos en el tema de la reforma agraria toda la legislación la reforma educacional entonces y a mí entonces me tocaba ser como gran orquestador claro organizador coordinador de los equipos de trabajo y entonces trabajaba con muchos abogados economistas toda la gente economista agrario etcétera etcétera junto con Jorge Ahumá que era un gran economista y yo era la miseria y él era uno de los grandes amigos de Frey uno de los grandes ideólogos del modelo del proyecto de gobierno de Frey ¿todo el mundo pensaba que le iban a nombrar ministro de Hacienda o de Economía? sí claro y al principio fue un problema familiar fue un problema más que nada él tenía un problema estaba separado y él vivía en Venezuela y entonces no tenía posibilidad ninguna de poder renunciar a sus cargos por un problema de orden era una sociedad bastante más conservadora que hoy más conservadora entonces él mismo no quiso estar en la primera línea y hubiera sido un gran ministro de Hacienda y hubiera el gran ideólogo en vez de la miseria de su libro ahí estaba y lo que era la fuente realmente lo que quería hacerse en el gobierno de Frey como le digo yo trabajaba junto con Álvaro Marfán Jorge Ahumá estaba yo estaba también Juan de Dios Carmona que era el secretario general del comando estaba Raúl Chocoso Sergio Molina estaba en los equipos de Economía él era director de presupuesto en ese tiempo de Jorge Lazano cuando viene el triunfo de Frey gana Frey y yo voy a despedirme de Frey y le digo que quiero volver a mi oficina porque a mí yo era un profesional me iba muy bien yo estaba ganando mucho dinero y era exitoso misión cumplida yo le dije mire presidente lo cuento en mi libro en Exilio en Madrid le digo mire presidente yo le agradezco mucho pero yo quiero retornar a mis funciones usted me dice pero usted tiene que acompañarnos pero siéntale que yo en qué puedo ayudarlo entonces me dijo mire yo quiero que usted se venga junto conmigo con Jorge Ahumada con Álvaro Marfán a la moneda a lo que hoy día llamaríamos el segundo piso ya y quiero que usted sea la persona que me ayude a todo lo que es el programa legislativo o sea que usted tenga la relación con el parlamento y mi persona y los ministros yo al principio le dije bueno que estaba de acuerdo que siempre que no fue una cosa que me quitara absolutamente todo mi tiempo porque yo que no quería dejar de ejercer mi profesión con lo cual me dijo que está de acuerdo que estaríamos que lo podía hacer y a los pocos días él nombra ministro de Hacienda a Sergio Molina y yo lo veo entrar yo tenía oficina al lado de Frey dos oficinas por medio y yo lo veo entrar ahí en el comando en la calle Agustina y Sergio Molina entra a la oficina de Frey y al poco rato Frey me llama y estaba ahí Sergio Molina yo a Sergio Molina lo conocía muy poco entonces Frey me dice mire tengo un problema que a usted le he pedido que participe en mi gobierno pero aquí ha llegado Sergio Molina y me ha pedido que usted sea el subsecretario de Hacienda entonces le digo pero presidente le dije yo a usted le dije mi problema es que yo quiero ejercer y además yo no quiero ser subsecretario le dije porque los subsecretarios ejercen nada más que funciona administrativa le dije que tienen que estar a cargo de las cosas personales a mí no me interesa entonces Sergio Molina me dijo no me yo quiero que tú seas subsecretario de Hacienda pero quiero que sea una persona que esté fuera de ese tema quiero que me ayudes a mí a todo lo que es realmente la formulación de la política económica y tú eres una persona que está especializado en materias tributarias además tú has estudiado economía efectivamente yo me había especializado mucho en economía en la universidad junto con había sido alumno de Alberto Valtra el profesor y derecho financiero entonces me dice yo quiero que sea una persona que está al lado mío casi ocupando un cargo como viceministro en esas condiciones me dijo yo quiero que tú vayas se entendieron muy bien entre ustedes dos pero ahí se produce una situación que yo relato yo le digo a Freddy después que se va a Sergio Molina le digo presidente yo estoy con una gran duda de tipo de mi tal le dije de mi y por mi familia le dije yo soy una persona muy joven me voy a meter en esto andares que no son propios míos entonces me dice yo le voy a contar a usted lo que a mí me pasó y después me dice si o no entonces me dice mire yo tenía su misma edad 27 años estaba recién casado con Maruja y me llama el presidente del banco sudamericano Sergio Vergara y me dice mire Eduardo yo quiero que usted sea gerente general del banco del banco sudamericano lo cual no me significaba me dijo auto muy buen ingreso estatus etc pero al mismo tiempo me habían ofrecido ser director del diario del Tarapacar y Quique